Hola amigos, bienvenidos a Épocas del Mundo. En anteriores programas hablamos de uno de los autos más emblemáticos de Argentina y me refiero al recordado Siam Ditella 1500. Pero en los años 60 también nació otro vehículo versátil, cómodo, elegante y económico, el Fiat 1500. Pero mejor los dejo con este interesante informe y nos reencontramos al final del mismo. La marca Fiat inició su producción automotriz en el país en 1960 con el Fiat 600 y el 1100, un mediano chico con carrocería de cuatro puertas y capacidad para cuatro ocupantes. Hasta ese momento la intención de Fiat Concord era dar respuesta a la demanda de movilidad con vehículos pequeños y de bajo consumo para consolidarse en el segmento de entrada de gama. Pero en septiembre de 1963, la filial local de la automotriz italiana lanzó al mercado el Fiat 1500 destinado a quienes demandaban un auto de mayores dimensiones y prestaciones. Con este modelo Fiat debutaba en el segmento de los medianos, con un producto que no solo ofrecía más espacio y potencia, sino que evidenciaba otras pretensiones. Durante un breve periodo convivieron los modelos 600, 1100 y 1500. Pero pocos meses después fue discontinuado el Fiat 1100. Así, durante unos años la oferta quedó concentrada en solo dos modelos. Los planes de producción de Fiat contemplaban 3.000 unidades del 1500 para 1963, primer año de fabricación. El proceso de nacionalización de piezas iniciado por la filial argentina en los años previos permitió que su nuevo modelo naciera con una elevada integración nacional de 79%. El modelo se comercializó entre 1963 y 1972 y se entregó en las versiones Sedan, Coupé, Familiar y Pickup. Las primeras unidades llegaron importadas de Italia y luego se terminó produciendo íntegramente en el país. Apuntalado por la gran demanda, el Fiat 1500C se transformó en 1967 en el segundo auto más vendido del país, solo superado por su hermano menor, el popular Fiat 600. Las 14.138 comercializadas en 1967 representaban el 10,8% del total del mercado argentino. Esta performance afianzó el crecimiento de la marca que se posicionó en ese año por primera vez como líder del mercado nacional. En total fueron fabricadas más de 120.000 unidades entre todas las versiones. En su faceta deportiva, el Fiat 1500 se destacó en las categorías Turismo, Anexo J, Turismo Nacional y el Gran Premio Internacional de Turismo con pilotos como Carlos Alberto Reutemann y Eduardo Rodríguez Canedo. Algunas de sus soluciones, como el escape dispuesto del lado opuesto a la admisión, facilitaban incrementar su potencia convirtiéndolo en una opción ideal para desarrollos deportivos. Curiosamente, el cigüeñano apoyaba en cinco bancadas, como era la tendencia de la época para motores de cuatro cilindros, sino en tres, circunstancia que de cualquier manera no afectaba a sus prestaciones competitivas. En relación al 1100, el nuevo Fiat tenía casi 200 milímetros más de longitud y una distancia entre ejes de 2.420 milímetros, lo que se traducía en un confortable habitáculo con espacio para alojar cinco pasajeros. El amplio baúl ofreció una capacidad de 400 decímetros cúbicos. Su volumen fue optimizado mediante el alojamiento de la rueda de auxilio debajo del plano del piso. La carrocería de 4.160 milímetros de extensión presentaba tres volúmenes bien definidos, característico de un sedán de cuatro puertas. Se había ganado claramente en aerodinámica por reducción del área frontal, lo cual significaba mayor velocidad final y menor consumo de combustible. Faros duales en el frontal, parrilla cromada, baguetas deportivas longitudinales, también cromadas y manijas semi embutidas eran detalles que caracterizaban al nuevo sedán. El grupo óptico delantero se distribuía funcionalmente. Para luz baja se encendían los faros centrales, mientras que para las carreteras se usaban los cuatro. En 1500 se introdujo una serie de adelantos técnicos que lo diferenciaban del resto de la oferta local. Fue el primer automóvil de la industria nacional en incluir frenos delanteros a disco, una importante mejora en materia de seguridad que evitaba el desvanecimiento, fading, de los sistemas a tambor. Junto a esta solución se sumó, a partir de 1964, el equipo Master Back de servofreno. Otro detalle destacable era la caja a velocidades de cuatro marchas totalmente sincronizadas con selectora de cambios ubicada en la columna de dirección. El vehículo alcanzaba una velocidad de 150 kilómetros por hora y su consumo era de 12,3 kilómetros litro, a un promedio de 80 kilómetros por hora. El mediano de FIA disponía de un sistema de suspensión convencional. Adelante, con paralelogramo deformable, barra de reacción inferior y resortes helicoidales superiores que se combinaban con amortiguadores hidráulicos telescópicos de acción progresiva y barra estabilizadora. La suspensión trasera era tipo Hotchkiss con ejes rígidos, ballestras longitudinales, a contraflecha, amortiguadores hidráulicos telescópicos oblicuos y barra estabilizadora. El equipamiento base incluía calefacción, ventanillas deflectoras, lavador de parabrisas, encendido de cigarrillos con iluminación, reostato de panel de instrumentos, bocina de dos tonos, traba para el volante, cuenta kilómetros regulable y alarma intermitente cuando se accionaba el freno de estacionamiento. La radio era un elemento opcional. Los asientos delanteros eran individuales con una regulación longitudinal de 15 centímetros que permitía ajustarlos acorde a la estatura del conductor y el tipo de conducción deseada. El respaldo reclinable con puntos de ajuste muy cercanos permitía adoptar la inclinación precisa. El tablero estaba acolchado en su parte superior e inferior y de esta manera aportaba dos funciones de seguridad pasiva, amortiguaba impactos en caso de choques y evitaba reflejos en el parabrisas gracias a su terminación en cuero negro mate. A fin de 1964 fue presentada a los medios de prensa la versión familiar. Desarrollada sobre la misma mecánica de la berlina, se diferenciaba por su carrocería, 10 milímetros más larga, además de la lógica extensión del techo y la ubicación del portón trasero. La suspensión trasera fue reforzada por un travesaño de fijación de amortiguadores para admitir una carga mayor. Los asientos posteriores podían ser rebatidos. En esta posición se lograba un volumen máximo de carga de mil decímetros cúbicos. En 1968, poco tiempo antes de su cese de producción, fueron incorporadas algunas modificaciones que mejoraron su equipamiento. Con un nuevo volante, un completo panel de instrumentos de tres cuadrantes con tacómetro incorporado, similar al del 1500 Coupé, y una bandeja portaobjetos debajo de la guantera. Nuevos asientos y tapizados, la consola central y la palanca de cambios reubicada en el piso le otorgaron un aspecto más deportivo, acentuado por los nuevos colores y pinturas acrílicas que incorporó Fiat en toda su línea a partir de ese año. La producción de 1500 berlinas se extendió hasta 1969, cuando fue sustituido por el 1600. Por su parte, la versión rural se mantuvo en producción hasta 1972, cuando se dio su lugar al Fiat 125 familiar, presentado ese año. En total fueron fabricadas 124.309 unidades de las diferentes versiones que se vieron en nuestro país. Sin dudas, el Fiat 1500 marcó un cambio en los diseños que hasta el momento la empresa italiana producía, creando un auto distinto, confortable, económico y elegante. En sus cuatro versiones, sedán, familiar, multicarga y la espectacular Coupé, con un diseño y prestaciones únicos. Al cesar sus producciones, sus sucesores, los 1600 y más tarde los 125, fueron fieles continuadores de ese 1500 que marcó un antes y un después en los vehículos de la década de los años 60. Punto final para este programa de Épocas del Mundo. Soy Daniel Arese y los espero por un nuevo encuentro con los hechos de historia y sus protagonistas. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participá con tus comentarios y suscribirte a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.